El icónico grupo masculino de K-Pop, Seventeen, regresó después de ocho meses alejados de sus fans de la mejor manera, con el nuevo mini álbum Your Choice, el proyecto musical con el que espera mostrar su nueva faceta adulta recargada de buena música, bailes y mucho amor. El último álbum fue sobre dar mensajes de consuelo a los jóvenes, pero este álbum es diferente, muestra el lado maduro de Seventeen a través de un tema del amor. El mini álbum se compone de seis canciones y su tema principal es Ready to Love, producida en conjunto con Hitman Back, el director de la compañía Hype, la empresa que compró el año pasado la productora de Seventeen y de la cual también forma parte el exitoso grupo de K-Pop BTS, una colaboración que fue muy útil para los jóvenes talentos. Aunque es el director, es también un compositor muy experimentado, realmente respetaba nuestras opiniones. Él aceptó y trabajó con nuestras sugerencias, por lo que fue una experiencia muy divertida y enriquecedora. Seventeen está formado por 13 miembros y algo curioso del grupo es que a lo largo de los años se han dividido en tres formaciones diferentes de música vocal, rap y coreográfica, para resaltar las fortalezas de cada uno de los integrantes. Y con tantos talentos, tan variados, se han animado a experimentar en diferentes géneros musicales, estableciéndose como artistas multiplatino, después de que dos de sus lanzamientos vendieran más de un millón de copias cada uno. Con la colaboración de todos sus integrantes para este mini álbum, el grupo quiere resaltar su mensaje de unión y amor, ya que forma parte de su proyecto para este 2021, titulado Power of Love, el poder del amor. Cantando I'm Ready to Love, en español estoy listo para amar, los guapos chicos esperan seguir enamorando a todos sus fans. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.